Para los chilenos, para Chile, dos puntas Entre cerros y quebradas, late el corazón contento Pues me espera una cuyana, late el corazón contento Pues me espera una cuyana Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Yo bailo la cueca en Chile y en cuyo bailo la zamba En Chile con las chilenas y en cuyo con las cuyanas En Chile con las chilenas y en cuyo con las culanas Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda Dos puntas tiene el camino y en las dos alguien me aguarda